¡Felicidades, curiosamente, la China! ¡Hola! ¿Cómo te estás, mi amor? Bien. ¡Ay, espérate un segundito! ¡Ay! Acomodándose. ¡Claro! Tú sabes que yo tenía un botón aquí, y me dice uno de Puerto Plata, y dije, mire, yo soy de Puerto Plata, arréglate, que es con la China que tú vas a hablar. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias por tu tiempo. China, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Tú siempre fuiste así de alta, desde niña, desde muy pequeña? Sí, que yo recuerdo así. ¿Desde qué edad tú recuerdas que tú eras la más grande de tu clase? Con nueve, diez años ya. ¿Y eso en el colegio tú no sufriste ningún tipo como de bullying, como de, wow, el Pablo Luz? Mi amor, a mí me decían mata de coco. ¿Así era que te decían mata de coco? Y eso nunca te trajo problemas o como vergüenza. Por ejemplo, tú sabes que cuando uno va creciendo, las hormonas van también moviéndose, y que te gustan los chicos. No, no era un problema eso, que te gustaban siempre los chicos que eran más chiquitos que tú, seguro. No, no, para nada. ¿Y desde ese momento en la escuela, tú te diste cuenta que era el deporte lo tuyo? No, si tú supieras que yo me di cuenta de eso cuando llegué al proyecto. Antes no. ¿Y cómo tú haces esa conexión? Vía la ex bolígolista Miriam García. Ella fue quien me llevó, que me trabajó aquí a Santo Domingo, al proyecto. ¿Y tú vivías en Puerto Plata siempre? ¿Vivías allá? Sí. ¿En qué parte? En el Sánchez Gregorio Luperón. ¿Y cómo es el movimiento? ¿A qué edad vienes a la capital? ¿O si viajabas, te ibas? ¿Cómo era eso cuando comenzaste en el proyecto de Selecciones Nacionales? Yo vine aquí a los 13 años, me integré al proyecto. De ahí al año ya, de estar en el proyecto, empecé a hacer viajes con la Selección Infantil. Y iba muy poco a mi casa. Una vez que duré hasta nueve meses sin ir allá a Puerto Plata. ¿Pero nueve meses sin ver a tu padre o a Puerto Plata? Sin ir allá. Bueno, mi madre venía, me visitaba. Pero sin ir allá. Yo duré nueve meses. Porque después de la Selección Infantil, yo empecé a hacer los viajes con las mayores. Y tú sabes que las mayores tienen viajes el año entero. Entonces, viajes con las mayores, con la infantil, y cuando me tocaba con las juveniles. Y llegué a estar en las tres categorías al mismo tiempo. ¿Y el asunto de los estudios? O sea, ¿cómo tú estudiabas? ¿Estudiabas un día a la semana? Porque si estaba en las tres selecciones, entonces eso era evento el año entero. Sí, los estudios eran en la mañana. Y en la tarde eran los entrenamientos. ¿En qué año haces tú tu primer viaje con la Selección? ¿Y con qué Selección fue? Selección Infantil, en el 2016, si no mal recuerdo. ¿2015? 2005-2006, sí. 2005-2006, perdón. Sí, fue con la Selección Infantil, viajé a Cuba. ¿Eso era un torneo qué? ¿Un panamericano con una copa panamericana de esa edad? Eso eran unas olimpiadas juveniles. Y nos llevaron a nosotras las infantiles. Y allá en el proyecto de Selección, ¿cómo tú convives con esas chicas? Tú seguro siempre estuviste con tus padres, con tu madre, tus hermanos. Y tú ahora, jovencita, quedarte prácticamente sola, sin nadie que tú conocieras aquí en la capital. ¿No fue un poquito difícil para ti eso? No, todo lo contrario. ¿Te gustó más? Sí, y hasta me traía problemas porque yo siempre fui muy social. Y siempre me gustó estar compartiendo con todo el mundo y conocer a las personas. ¿A ti te gusta mucho la libertad? Eso es lo que se te ve. Sí, claro, aquí no. Háblame entonces de, ya cuando llegas a las mayores. ¿Ya cuando, en qué año tú ya perteneces a las mayores ya de manera definitiva? Finales del 2006. Finales del 2006. Tú estabas entonces en la banca en ese tiempo, ¿verdad? Sí, claro que sí. No fue que me subieron y ya yo era parte del sexteto, no. Yo inicié en la banca, claro. Después que me recuerdo que después que, cuando eso jugaba Cindy Rondón. Ella tuvo una lesión y ahí fue donde me dieron la oportunidad y la aproveché hasta el momento. Y a mí siempre me ha llamado la atención tú como jugadora. Tú eres una jugadora, y yo lo comento con mucha gente. Para mí eres la jugadora, es una jugadora tipo como universal. Aquí en la República Dominicana te vemos y también fuera del país. Tú puedes jugar por la salida, puedes jugar por el opuesto, puedes jugar por el centro. Tienes un tremendo saque, floating, pasas muy bien. Están así que es a una de las salidoras siempre que sacan para pasar la mayoría de las veces para que Brenda entre por una de las salidoras y te dejan a ti pasando. O sea, ¿cómo tú puedes combinar todos estos atributos, todas estas virtudes en el voleibol? Si en lo que tengo viendo voleibol, que es alrededor de casi 20 años, es muy difícil encontrar una jugadora así. Bueno, yo desde que estuve en categorías menores, mi pasión siempre fue el recibo. Yo siempre me enfoqué a aprenderlo, a hacerlo parte de mí. Eso es lo que más me gusta del voleibol. Desde pequeña, cuando empecé en las categorías menores, lo practiqué mucho. Y no sé si recuerdas, yo también en categorías menores empecé jugando de esquina. En la infantil yo fui central. En la juvenil, esquina. En la juvenil nunca jugué de central. Entonces, en las mayores también se me dio oportunidad jugando de esquina. Es tan así que cuando yo salgo a reforzar, esta es mi primera vez que yo jugo como central. Yo siempre que salgo a jugar fuera, siempre como esquina o como puesta. Mi primer contrato, recuerdo yo, que fue en Puerto Rico, yo jugué de puesta. Ni siquiera fue de central ni de esquina, fue de puesta. Con las crías ya se cagas. Sí, eso es importante. Porque tú sabes que mucha gente que ve el voleibol, la mayoría de personas dicen que... Tú sabes, en este país, aunque le dan mucho apoyo a las reinas del Caribe, quizás son un poquito alejados en cuanto al conocimiento del deporte y a practicarlo. Tú sabes que lo más difícil en el voleibol es pasar. Es una de las cosas más difíciles. Porque una persona que tenga buen toque y salte mucho y tenga fuerza puede ser un buen atacador. O sea, puede ser un buen opuesto. Tiene buenas condiciones atléticas. Pero sí, como tú dices, si tú te concentrabas más en pasar, en defender, en la recepción, ya lo otro con tu tamaño y ya vas adquiriendo la técnica, te haces muy buena jugadora. Eso, como te digo, de central. Pero ya lo de central lo adoptaste cuando llegas a las mayores, que tú ves que hay más competencia. Es uno de los 10 mejores países del mundo en cuanto al voleibol. Y tú tuviste que adaptarte para tu estar de estelar en el equipo. Y me imagino que fue la primera vez que jugaste de central en la selección. ¿Y quién fue el que te puso ahí? Fue la primera oportunidad que se me dio para jugar en la selección de mayor. Y se me ofreció como central. Fue cuando Cindy Rondón seleccionó. Estaba el difunto Miguel Ocruz, papá de Cristiano. Y él te llevó a central y no se te complicó, porque tú sabes que en el centro se ataca a primer tiempo. Eso es rápido. Siempre es salto rápido, no es a veces que tú puedes ir una semi por la salida o el desahogo. Son jugadas muy diferentes. Lo que yo entiendo que me ayudó a mí bastante fue eso mismo, la velocidad. Yo soy bien rápida jugando por el centro. Antes más, obviamente, la juventud. La niñez, uno siempre quiere, 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 quiere. Hay una parte de tu carrera que en la República Dominicana se sintió mucho. Y de verdad te digo, en ese tiempo no te conocía todavía. Te voy conociéndote a unos cinco o seis años. Pero pasó en Perú cuando te lesionaste. Te latí el peroné. Esa lesión, creo que a ti te pasó primero que a Edgar, ¿verdad? No, él fue primero que yo. Él fue primero, sí. La elección de Edgar fue la primera de un deportista dominicano en masculino. Y la tuya creo que es la primera de cualquier voleibolista en el mundo. Sí. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te pasa eso? El grito tuyo se escuchó en todas las cámaras. El grito no, los gritos. ¿Cómo fue eso? El grito tuyo se escuchó en todas las cámaras. O sea, ¿cómo tú lo haces? Sí, la verdad que fue bastante frustrante para mí. Y para todo el que estuvo allí. Porque es como tú dices, la primera vez que se ve en la vida del voleibol. Pues fue muy difícil. Fue muy difícil cuando yo caigo y miro mis piernas rotas. O sea, solo la vi esa vez. Nunca, nunca más quise volver a mirar mi pierna. Hasta después de la cirugía. O sea, yo no te puedo decir, mi pierna estaba de tal forma. Porque no es así. O sea, yo nunca volví a mirar más mi pierna. Yo creo que el no hacer eso fue el que me dejó con más valor. Como que de yo volver a jugar a la cancha sin ningún temor. O sea, porque es que fue algo horrible. Óyeme, horrible. Pero gracias a Dios yo supe salir adelante con toda la ayuda de mi familia y de mis compañeras de equipo y todo eso. O sea, lo que ya quedó en el pasado. Y ya hoy en día, gracias a Dios, soy otro tipo de persona. He aprendido muchísimo. Ahora me cuido más. Y duraste un tiempo teniendo miedo. Porque me acuerdo en el año 2016, en una Copa Panamericana, estabas jugando tú por el centro. En esa selección. Y yo te veía, notaba que tú tenías un miedo de saltar. Porque tú acababas de llegar de la lesión, de la recuperación. Y tú tenías miedo de saltar por el centro. O sea, te veía hasta saltando con más cuidado. ¿Verdad que sí? Sí, eso es algo que aunque tú no lo sientes así, ya tu cuerpo como que... Te tiene miedo. Sí, claro. Aunque yo diga, no, yo no tengo miedo. O yo voy a saltar o lo que sea. Ya tu mente tiene otro pensar. Ya tú como que te bloquea, aunque tú no lo quieras. Sí, es algo bien difícil. China, en tu tiempo de la selección, ¿cuántos países tú has viajado? Yo veo que tú llevas una nota. Yo creo que en Facebook fue que vi que tú escribías cuántos países habías viajado. Óyeme. Yo me perdí por el número 37. Ahora, los números no te los puedo decir porque no me acuerdo. Pero sí, he tenido la oportunidad de viajar a muchos países con la selección. Háblame de las chicas. ¿Cómo son ustedes? O sea, la selección entera, cuando salen fuera del país aquí, soy testigo de que se llevan muy bien. Cuando salen del país, ¿cómo es? Sabes que la sangre del dominicano siempre es conocer. O sea, siempre es conocer qué país de los que has ido te ha impresionado más, en cuáles has tenido buenas experiencias. Bueno, nosotras somos un grupo bastante especial. Esa combinación de jugadora, oye, es el final. Pero sobre todo eso nos llevamos muy bien, muy bien. No hay esa división que hay en muchos equipos de que tal jugadora tiene una esquina, la otra tiene un grupito. Bueno, nosotras, mientras más tiempo pasamos juntas, ya hay mal, pero dime, te me vas a caer. Me parece que estaba sentado en una cosita. Pues sí. Mientras, en los viajes, nosotras nos llevamos de maravilla. O sea, sí, no te puedo quitar que cada una de nosotras tiene sus días y todo eso. Pero ya como que nos entendemos y sabemos como que cuando cada una de nosotras tiene su día, como que tratamos como que no, de no molestarla mucho, por así decirlo. Como de no mencionar mucho a esa persona, porque es que tenemos un carácter bastante fuerte. Todas. No una ni dos, todas. Pero lo hemos sabido sobrellevar, gracias a Dios. Y el equipo está bien acoplado, tanto fuera como dentro de la cancha. Sí, eso veo siempre, que ustedes se llevan más que amigas, la mayoría, hermanas. Y veo que también se llevan muy bien con las chicas de las categorías menores. Cuando esas chicas se le acercan a ustedes, que sé que son la mayoría, las admiran mucho, porque cada una de esas chicas sueña con ser una reina del Caribe algún día. ¿Qué consejo le dan a ustedes? O sea, ¿cuál es el mayor consejo que le han dado o lo que siempre les repiten? Bueno, mira, te voy a ser sincera. De las pocas que se nos acercan, porque no todas se acercan a nosotros. Bueno, a mí en lo personal. Hay muchas niñas que se me acercan y lo que me dicen es, ¿cómo tú haces esto? Yo quiero ser como tú. ¿Cómo tú atacas de tal forma? ¿Por qué tú bloqueas así? ¿Por qué tú saltas así? Es más de lo profesional que nos hablan, ¿me entiendes? De cómo nosotras jugamos y que ya quieren ser lo mismo que nosotras. En lo personal, lo que yo les digo es que trabajen, que trabajen fuerte, que le dediquen tiempo, que sean disciplinadas, que eso es lo primordial. Cuando tú tienes disciplina, combinado con el talento, lo es todo. Entonces, tú sabes que la generación que va subiendo ahora no es fácil. Pero yo entiendo, las niñas se están llevando ahora mismo por un buen camino, desde el proyecto. Tú sabes que hay mucha gente que me pregunta aquí en el live. Mucha gente me ha preguntado tu técnica para bloquear. O sea, vemos que en los últimos años ha sido una de las mejores, los turneros que has parado y también con la selección. Hablan de esa técnica para bloquear tuya. Tú lees muy bien a las acomodadoras. Sí, es que ya eso se estudia. Nosotras, por lo menos cuando vemos los videos, los días antes de enfrentarnos a tal país, estudiamos a la... Nosotras las centrales principalmente, tenemos que estar pendientes de los movimientos de la central, de dónde viene el pase, qué ella acostumbra hacer cuando llega el pase de tal posición. Entonces ahí nos vamos guiando, porque ya cuando una colocadora tiende a hacer lo mismo en cada juego y en cada situación, ya tú tienes más o menos cómo leer para dónde ya va a acomodar en qué momento. Así lo veo yo y imagino que algunos de mis compañeros también son iguales. Sí, en los deportes profesionales esa es una de las ventajas que tienen ahora a las ventajas que tenían antes. Tú puedes estudiar a tus oponentes, a ver cuáles son sus habilidades, sus debilidades también, y cuáles son las técnicas que utilizan para jugar cualquier deporte, ya sea el baloncesto y el voleibol también. Bien, otra de las preguntas que mucha gente me ha hecho a mí es el asunto de las Olimpiadas de Tokio. Tú tienes las Olimpiadas tatuadas. Sí. ¿Qué se siente tú ser una jugadora olímpica? O sea, no todo el mundo, por más bueno que sea, tiene esa oportunidad. Bueno, se siente súper bien. Es algo con lo que ya tú vives y si te retiras ya tú llevas contigo, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de pisar en la cancha olímpica. Y es algo donde se ve reflejado el trabajo que tú haces, que tú has venido haciendo, y eso llena de satisfacción, que tú sepas que tú trabajaste y que tú lograste tu meta, la meta que tú tenías, tú la lograste. Entonces, se siente de maravilla. Vimos una foto tuya con Kobe Bryant. Fue en las Olimpiadas de Londres 2012, donde acabo de mencionar. ¿Cómo se da esa foto? Porque según tengo entendido, ellos estuvieron presenciando en un partido de ustedes. Sí. Andan unos cuentos por ahí que mis compañeras algunas de equipo me quieren matar. Esas fotos se dieron en el momento de la clausura del evento olímpico, que nosotras no asistimos. Preferimos no asistir y quedarnos en las villas. Pues ahí, una gran parte del equipo de la NBA, de la selección de Estados Unidos, una gran parte de ellos, fueron a la villa ese día. Como no había nadie, nadie que los molestara, porque todo el mundo estaba concentrado en ir y participar en la clausura, yo tenía contacto con uno de ellos. Para eso se usaba BBM, para entonces. Tenía contactos con uno de los chicos y me escribió que dónde estábamos, que qué íbamos a hacer. Y yo le dije que nosotros no habíamos asistido a la clausura, que estábamos en la villa. Y él me dijo como que ellos iban a ir para allá, que iban a estar en el villar. Y nada, alguna de nosotras, pues cuando yo les comenté de eso, algunas de las chicas no me creyeron. O sea, que yo estaba hablando con esa persona. Entonces, la que me creyeron y se arriesgaron y fueron al lugar donde nos encontramos, ahí en el villar. Ahí estaba Kobe Bryant, estaba LeBron James, Carmelo Anthony, que era con quien yo estaba hablando. Estaba... Sí, porque es sangre latina, él es poemista boricua. Sí, sí, sí. Estaban un sinnúmero de jugadores ahí, que yo desconozco de sus nombres ahora mismo. Nada, nosotros fuimos, nos pusimos a jugar villar con ellos. Quien me escucha diciendo eso no me lo va a creer, pero son experiencias vividas, señores. Fue una Olimpiada, ¿me entiendes? Todo el que esté en las Olimpiadas es importante. No, y fue con LeBron James y Kobe Bryant. O sea, no fue como siquiera que tú estuviste jugando villar ahí. Exacto. Hubiera tocado a mí recoger o limpiar villar donde yo estaba. Nada, entonces nosotras la pasamos bien chévere. Se dieron algunas fotos y ya cuando empezaron a llegar la multitud que se había ido a la clausura, ya decidieron retirarse porque saben que la gente piensa qué foto, qué es, entonces no dejan pasar el tiempo tranquilo a nadie. Así se dieron las cosas. No, me imagino que eso sea una experiencia inolvidable. Claro. Y la muerte de COVID, ¿qué lección te deja a ti? Bueno. Muchas cosas. Por ejemplo, que la vida hay que vivirla minuto a minuto, ¿me entiendes? Que no es lo que tú tengas, sino como tú la vivas y lo que tú hagas con ella. Que es mejor siempre, cada día que pasa, estar agradecido con Dios por lo que te da y por lo que tú tienes. Porque mira, como quien dice, él lo tenía todo y falleció, ¿me entiendes? No se llevó nada. Por eso hay que disfrutar más el tiempo con la familia, con sus seres queridos. Ayudar al que te necesita, no esperar nada a cambio. Y nada, son muchas cosas, ¿verdad? Sí, es una pérdida que nos afectó a todos. De verdad, los que seguimos su carrera. Fue una pérdida dolorosa que al día de hoy yo veo videos todavía y me siento un poquito melancóneo. Claro, chocó a muchas personas eso. Sí, así es. Cuéntame de la China, en lo personal. Cuando sales embarazada, tienes tu hijo, ¿cuánto duraste tú para volver a la selección luego de que sales embarazada? Cuando yo me enteré que sales embarazada, yo vi a Dios comiendo arroz. No, la verdad fue un embarazo bastante deseado. Yo siempre quise ser madre joven y gracias a Dios pude lograrlo con la ayuda de Dios. Este, a los 26 años yo de a luz, de un niño hermoso, precioso, al mes de yo haber dado a luz, ya yo estaba en la cancha. Con cesárea. Porque se me complicó el parto, sí. Ya yo estaba en la cancha al mes. Recuerdo yo que cuando la muchacha me veía en la pesa, Priscila, me veía en la pesa y me decía, China, ¿y por qué tú estás cargando tanto peso? Mira, a mí me salió tal hernia, al tal tiempo, que si es que es patatín, que no cargue tanto peso que te cloto. Yo nunca le tuve miedo a mi recuperación después del embarazo. Yo siempre he tenido eso, porque cada cosa que me pase yo no le tengo miedo, yo lo afronto. Y siempre he sido muy valiente para esas cosas. Estuve al mes en cancha, empecé a trabajar mi tiempo extra en la mañana antes de que llegara el equipo. Ya yo estaba en la cancha sudada. Siempre le daba media hora, una hora antes de que el equipo empezara a entrenar. Ya yo estaba haciendo alguna preparación para ganar más, porque yo ya tenía, pero yo tenía que alcanzarla. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre me dediqué a eso, como que a entrenar y a entrenar y a entrenar, hasta que entré en competencia. Y ya la liga aquí la jugué. Me acuerdo yo, el niño tenía cinco meses. Y ya yo estaba jugando el superior que se hizo aquí en el 2018. Sí. Sí. No, China, soy testigo de que eres una trabajadora incalzable en el voleibol. Te voy a mencionar tres nombres de las chicas de la selección. Y yo quiero que tú me las definas con una sola palabra. Las escribas con una sola palabra. ¿Ok? Betania de la Cruz. Ay, mi madre. O dime qué tú piensas. No, yo te voy a decir una sola palabra. Ahora yo te voy a decir una sola palabra. Betania de la Cruz. Sinceridad. Betania demasiado sincera. Betania te dice la cosa de ahí a ahí. Y ella va a tener que ir de aquí a la esquina para decirte tus tres vainas. Y te lo dice como si nada. No, como si nada. Si te gusta, te gusta decirlo también. Esa es su opinión. Brenda Castillo. Reservada. Sí, porque vemos a Brenda un poquito como... En la cancha ella es fuego. Buya para acá, buya para allá. Y sale de la cancha y se transforma en otra persona. Sí, eso me he dado cuenta. Que ella es un poquito reservada en cuanto a su vida. Y no es que no tenga una amistad con ustedes. Pero la vemos muy poco compartiendo con la selección fuera de las canchas. Sí, claro. Ella su vida personal la lleva totalmente apartada de las canchas. Sí. Y te voy a mencionar la próxima. Bryony Martínez. Bryony no con una palabra, ¿no? Son muchas palabras lo de esa niña. Eso es demasiado fuerte. ¿Pero son buenas o malas? Buenas todas. Alegre. Bryony es muy alegre cuando está con nosotras. Y fuera también. Aunque ella es un poquito también... Yo espero que tú me estés viendo, Bryony Martínez. Sé que tú me estás viendo. Para que la gente sepa la clase de persona que tú eres. Ella es una niña muy alegre. Niña no me gusta que le diga niña. Ella es niña. Ella es una joven. Muy alegre. Trabajadora. Esa es la palabra de ella. Trabajadora. Ella trabaja incansable. ¿Qué más? Joder. Así de grande. Así hijo de Bryony, señores. Pero cuando llega a la selección, yo veo... No yo. Hemos visto que tú la has acogido a ella como una hermanita menor. O sea, tú eres que siempre andas con ella ahí. Y sabes que cuando las chicas llegan a la selección, como Bryony, quizás es alta, pero todavía era una niña. Si tú superas que Bryony, cuando tenía, recuerdo yo, 15, 16 años, yo iba a buscarla a su casa para que fuéramos al cine. Sí. Y yo cuando la conocí, le cogí mucho cariño. Y ella siempre fue muy reservada. Pero cuando estábamos juntas, como que yo sacaba su parte alegre, su parte divertida. Entonces, desde ese entonces, nuestra relación se ha fortalecido al paso de los días y del tiempo. Y yo estoy muy feliz de que Dios la haya puesto en mi camino. Qué bueno, qué bueno. Es una bonita amistad. Soy testigo de eso. Un beso a Bryony también. Un abrazo muy fuerte a ella. China, para terminar esta sección de preguntas, luego del voleibol, ¿qué viene para la China? ¿Algún proyecto personal con su pareja? ¿Algún proyecto de la familia? ¿Algún proyecto tuyo? Sí. Lo próximo que quiero hacer es... No, luego. Eso ya es antes. Quiero empezar la universidad. O sea, que con esto de la selección se nos hace un poco difícil y hay que llevarla online y todo eso. ¿Cómo? Es súper complicado tú estar en la selección, que viaja tantas veces al año. Ninguna selección del país viaja más que ustedes. Es muy difícil. A veces, cuando por ejemplo van a la Liga de Naciones, son dos meses fuera del país. Un mes y medio. Así es. Un mes y medio. Y tú llegas y a las semanas ya tienes que ir. ¿Tú te acuerdas la última vez que tú tuviste tanto tiempo con tu hijo? Así, tanto tiempo. Velo desde que te levantas, desde que te acuestas, sin viajar y sin nada. ¿Cómo te sientes todo ahora en cuanto a agua con tu tesoro? Mi amor, mira, ese niño ya está... Me lo traigo a dormir conmigo. Yo aprovecho el más mínimo tiempo para estar con él. Sí, porque... Es bien difícil, claro que sí. Es bien difícil. Yo, que soy madre primeriza, ¿me entiendes? Tuve que dejarlo chiquitico de cinco o seis meses cuando yo tuve que irme a la Liga de las Naciones. Un mes y medio que dura ese evento. Mi bebé estaba súper chiquito y lo extrañaba que tú ni te imaginas. Entonces como que ahí tú vas entendiendo que cada sacrificio que tú haces, cada cosa que tú haces, tiene que valer la pena. Y tú tienes que dar lo mejor de ti porque si no, no sirve. Tú pierdes el tiempo de estar con tu hijo y también vas a perder el tiempo en tu trabajo. Entonces por eso yo digo que mientras... Mejor todas las cosas, tanto por el sacrificio que tú le estás haciendo como por ti. Tienes que hacer que cada minuto que tú estés fuera o que yo esté fuera de mi hijo, yo hago que valga la pena. Sí, eso es muy bonito. Eso yo ayer estudiando un poquito para hacerte algunas preguntas. Esa fue la primera pregunta que me llevó a la cabeza. Mira, ahí está Natán por ahí, que está mandando muchos corazones. Natán, mi amor. Te amo. China, vamos a hacerte unas cuantas preguntas. Son alrededor de doce preguntas. Te las tienes que responder rápido. No puedes preguntar. Si no, responde y ya. No te preocupes que no te va a hacer la... Cuéntame. ¿Cuál es tu actor favorito? Mierda. Es que son varios. Nada más no es uno. Pero dime, ¿el que te gusta más? Bueno, uno de ellos es de Sam Washington. ¿Qué película te pone a llorar? Son muchas también. Yo soy bien romántica viendo películas. Este... La vida es bella. ¿Y cuál película te da mucho miedo? Ninguna. Me encanta la de terror. ¿Cuál es la de terror que más te gusta entonces? Para que me responda. La de la serie de Insidious. Esa es una saga de tres películas. La casa del demonio. La casa del demonio, sí. Y El Conjuro. La monja. El Exorcista. ¿Tú sabes que una vez... ¿Tú sabes que le gusta mucho la película de terror también? ¿A quién? A Mari Francia. A Mari Francia y a Camila. Le gustan mucho la película de terror. La he compartido con ella en el cine con eso. ¿Qué tú prefieres? ¿Chimi o Yaroa? Chimi, mi amor. País que quisieras visitar y no hayas visitado. Estuve ahí, tengo una pochita difícil. Que estoy datando, ¿eh? ¿Qué país tú quieres ir que tú no hayas ido? ¿Qué tú dices? Pero me gustaría ir a este país, es raro. No recuerdo alguno. Ya, ya lo tuyo es de la luna para allá. Si le pudieras cambiar el nombre a tu hijo, ¿cuál le pondrías? Es que yo no se lo puedo cambiar. No, no, no. Si le pudieras cambiar el nombre a tu hijo. Maximiliano. ¿O cuál otro le pondrías puesto, aparte de Alonso? Maximiliano. Maximiliano. Si no fuera voleibolista, ¿qué hubiese sido? Modelo. ¿Eh? Modelo. Modelo. ¿Sabes qué es la modelo? La modelo no come tanto. Nombre del chico que te dio tu primer beso. Daniel. Saludo para Daniel allá en Puerto Plata. ¿Cuántos tatuajes tienes? Trece. ¿Cuál es el más importante para ti de esos? El que lleva el nombre de mi hija. Qué linda. Me va a poner a llorar a mí. Después de esos dos detrás, yo no lloraba, chef. ¿Prefieres un amigo chismoso o mentiroso? Chismoso. No tolero la mentira. ¿En la playa o en el río? En la playa. ¿De día o de noche? De noche. ¿Leche o café? Leche. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de un fan tuyo? ¿Lo más loco que ha hecho? ¿O lo que te ha sorprendido? ¿Algún regalo o algo? Lo más loco fue una vez que se tiró de las gradas a la cancha porque necesitaba darme un abrazo. Eso fue en Perú. ¿Quién? ¿En Perú? Sí. ¿En Perú eres una reina? ¿No sabía? Sí, yo amo a los peruanos. ¿Y de Perú qué es lo que más te gusta? Su gastronomía. ¿Eh? La gastronomía. La gastronomía, bueno, seguro debe de ser. Tengo pensado ir al Machu Picchu. ¿Tú has ido allá? No, no he ido. Qué raro, tantos años yendo a Perú y no has ido al Machu Picchu. Hay que quedar lejos de Lima, hay que ir con un avión. Mira, vamos a ver la pregunta que tiene la gente por aquí, ya para cerrar. ¿Qué significa tu nombre completo? ¿Qué significado tiene? ¿Tú te llamas? Yo sé que preguntárselo a mi mamá. ¿Tú te llamas Kiara también? No. ¿Cuándo tú ponías Kiara? Sí, eso fue un apodo con el que yo subí, un sobrenombre que me pusieron cuando yo llegué a Bollivol. Algunos de los chicos que vivían allá en el pabellón. ¿Que cuándo vuelves a Perú? No sé, no tengo idea. ¿Que por qué te gusta perrear tanto? Oye, es muy natural, esa señora de juego. ¿Tú has tenido algún inconveniente con alguna jugadora internacional? Quizás por esa rivalidad. No, 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 porque todo lo que pasa en cancha sí queda en cancha. Yo lo dejo ahí. No sé si ya lo cojan personal, pero yo no. Es que no saben lo ricos que hace un bloqueo a un atacador fuerte. Y que la pelota pique como que fuiste tú que atacaste. Chida, pues muchísimas gracias, mi amor, por tu tiempo. Gracias por sincerizarte con nosotros aquí. Fuiste testigo de lo de Trayones, lo voy a subir. Por favor, ese blufer, súbelo. Claro, para que la gente tenga que estar en vivo. Voy a subir lo de Trayones, atención mi productor que está por ahí. Vamos a subir lo de Trayones, ya no importa. ¿Quién sabe si ese es mi tiempo para hacerme viral? Bueno, China, pues muchísimas gracias, mi amor. Te voy a poner una tarea. Hay una página que quiere entrevistar a Bryony. Y yo soy el que voy a estar en la página entrevistándolo. Entrevistándola para que le diga a ver si tiene tiempo para la semana que viene o el fin de semana. Escríbeme en privado para yo hablar con él. Muchísimas gracias. La pasé muy bien contigo. Gracias, yo más. Yo más, yo te quiero muchísimo. Ya tú sabes, un saludo a todos los que están en vivo ahí. Te quieren ver en Italia jugando en la Liga de Europa. Eso. A donde sea, señores, yo me voy. Yo no le paro a nada. La que le pague su dinero, ya se va. Ya tú le sabes. Claro. China, mi amor. Bye. Te cuida mucho. Bendiciones. Bye. Igual. Bye. Gracias.